Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la primera parte de la trilogía de Rubí, de Gessling Gear, Gessling Gear, y vamos adentro con el vídeo. Bueno, es un libro de edición de Ias Montena, tiene 300, lo diré ahora, 360 páginas, y bueno, voy a leer la sinopsis que lo explica mejor que yo. Dice, es un libro que habría que añadir, por lo menos para dar un poquito más información, que ella es de una estilpe de viajeros en el tiempo, y que hasta que ella empiece a viajar en el tiempo, su lugar lo ocupaba Charlotte, o se pensaba que Charlotte, su prima, iba a ser la próxima viajeros en el tiempo, pero se equivocaron, y fue Gwendolyn, es un libro que me ha encantado, es el principio de una trilogía, la verdad es que no sé cómo se llama la trilogía, no lo indica, pero bueno, la trilogía de Rubí, Zafiro, y no me acuerdo cuál es el nombre ahora del tercero, pero es un libro que me encantó, se hace muy muy ameno, pensé que iba a predominar la historia de amor sobre cualquier otra cosa, pero en este caso por lo menos en el primer tomo no ha sido así, ya que hay bastante acción a lo largo de todo el libro, sí que se te hace un poco difícil meterte en él, porque creo que da por hecho muchísimas cosas que no tienes por qué saber, por ejemplo, que es un cronógrafo, lo nombran prácticamente desde el principio, y no sabes lo que es, no lo explican hasta la mitad del libro, pero bueno, quitando cosas así, se lee súper rápido, además los capítulos no son largos para nada, y desde luego creo que si os gustó Forastera, si lo habéis leído o Outlander, os podría gustar este libro, y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas sus redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.